Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy chicos, damos comienzo a una nueva serie en el canal en el cual vamos a jugar desde Bronze División 1 hasta el nivel de Grand Champion en 2 contra 2 en esta serie les voy a estar enseñando todos los tips que yo les puedo dar sobre el juego, sobre como rotar, sobre como jugar y en si, en fin, de todo, de todo, de todo, así que van a tener aquí una serie muy completa que voy a subir a diferentes días de la semana una vez más chicos, les recuerdo que vayan al video del sorteo para que puedan estar participando en el sorteo que estamos sorteando mil créditos y como ya tenemos nuevo pase, esto no viene nada mal chicos, además ya tenemos el código del canal que es Mysticarma YouTube que les voy a dejar aquí en la pantalla para que lo puedan ver vayan a Rocket League y ocupenlo cada dos semanas para que puedan estar apoyando a mi canal y pues nada chicos, los dejo con el video, espero que lo disfruten, chao, bye bye ahí está chicos, pues para el coche que vamos a elegir, como ustedes saben, yo ocupo un coche plano así que no puedo ir ni por el Merc, ni por el Octane, tendré que ir por el Breakout así que vamos a escoger el Breakout, vamos a hacer el tutorial muy rápido y lo primero que vamos a hacer chicos, para empezar con el juego, va a ser entrar a nuestra configuración perdonen que está en inglés, uh, tendré que cambiar esto en el futuro vamos a entrar a cámara, vamos a entrar aquí, hay que quitarlo de custom no, de custom, vamos a ponerlo en custom, vamos a quitar la agitación de la cámara voy a subir mi campo de vista a 110, entonces está a 290 y eso a 120 esa es mi cámara, pues la querían saber ahora vamos a hacer los controles, porque es lo que siempre me cambio yo eso está bien, eso está bien, error, error va a tener que ser en mi botón este sí, Power Slide también, el derrape, error y el derrape, siempre los pongo en LV que yo tengo control del Xbox de ahí vamos a poner por acá, que Skip Replay, le vamos a poner la X de ahí el Scorebot también le va a poner la X y error right está por acá, error right, le vamos a poner la X el RB, perdón, y de ahí solamente queda mover un control por acá que debe estar en el botón equivocado que es esto en la X y next item esto solamente lo pongo acá, así que ya está de aquí la interfase vamos a bajar un montón el sonido porque está muy pero que muy alto ah no, 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 esta es la interfase que estoy haciendo, el sonido, le vamos a bajar porque está muy alto vamos a quitarle el ambiente de la multitud el ambiente también le vamos a bajar un poquito la música la voy a bajar bastante porque no me gusta mucho la música la música de las playlists siempre la tengo para abajo de ahí el gameplay que esté más o menos ahí estamos mejor uff, echaba muy fuerte todo a ver, vamos a subir un poquito más ahí está, ahí me gusta y todo lo de acá está perfecto de aquí tenemos video que lo que voy a hacer va a ser dejar esto en alta calidad que siempre lo dejo ahí este se baja calidad, este aquí y estos dos se quitan y solo se queda como lo tengan aquí de ahí básicamente ya estaría todo a menos que le suba la sensibilidad al 3.0 en las dos a 3.0 ahí estamos y todo lo demás en mi parecer ya está perfectamente configurado rápidamente configurado y solamente falta esto, metric ahí está, venga vamos chicos pues ya se parece a algo que yo jugaría excepto porque se ve muy raro el video es porque no tengo los FPS a 215 chicos no sé si ustedes sepan pero yo siempre juego a 215 FPS por eso lo sentía muy raro ahora yo lo siento más fluido uy, algo se me olvidó fue quitar la agitación del control que debe estar por acá control vibration disable ahí está y pues chicos esta es nuestra bienvenida a Rocket League tenemos un coche muy feo pero pues así es como es Pisa 1 ¿no? en esta cuenta lo que quiero hacer es enseñarles a jugar y es todo sobre los rangos vamos a clasificar en bronce y desde bronce les voy a enseñar a jugar hasta hasta que lleguemos a Grand Champion ahí tenemos un aerial bonito para aunque sea marcar un gol porque si no marcamos gol les damos a Overtime y pues nada chicos espero que yo les guste mucho esta serie vamos a empezarlo desde bronce hasta Grand Champion en 2 contra 2 a ver hasta donde podemos llegar y si les puedo enseñar en el camino todo cerca de este juego venga bloqueamos por acá le va a pegar no, le pegó y se marcaron el autogolp pues nada chicos yo voy a saltar a esta parte del video porque no quiero que ustedes me vean aquí jugando la intro así que bueno vamos a ver como nos va perfecto pues ya quedamos con el tutorial chicos así que venga vamos a ver que nos dicen por acá ya tenemos configurada la cámara el control todo todo así que estamos listos para seguir nos han dado el tutorial básico de cómo funciona todo lo de acá a lo mejor bueno pues no nos dieron nada yo diría que deberían meter algo aquí para explicar lo que está de este lado bueno chicos lo primero que voy a hacer va a ser cambiarle un poquito el color a mi Octi porque siempre me gusta tenerlo en rojo perdón a mi breakout y esto un azul más fuerte líneas blancas yo creo que está bien vamos a poner estas ruedas porque me gustan más vamos a dejar el boost normal y cambiarle esto ahora ya parece un coche más normalito vale chicos lo primero que tengo que hacer es subir esta cuenta a nivel 10 así que va a ser lo que voy a hacer en este momento así que yo los dejo por aquí chicos y los veo cuando acabe de subir el nivel 10 y de ahí nos vamos a poner a jugar competitivo para rankear vamos a empezar desde bronce hasta el rango de Grand Champion así que venga chicos vámonos vale chicos pues vamos a darle a unas partidas de 2 contra 2 estamos en el rango ya bronce 1 división 1 así que venga chicos vamos a comenzar con esta serie donde les voy a enseñar un poquito sobre cómo jugar en cada rango y cómo deberían de comportarse así como todo el tipo de consejos sobre rotación sobre pegar la pelota cuándo no pegarle cuándo saltar cuándo no saltar en fin vamos a ver de todo exclusivamente para 2 contra 2 porque es en la modalidad en la que yo estoy más que nada basado ya que yo no juego tal tipo de modalidad más que 2 contra 2 y 1 contra 1 2 contra 3 yo casi no lo juego así que no les quiero explicar lo que yo no juego así que bueno vamos a darle estamos aquí el día de hoy con nuestro nombre de Elon Musk 13 quiero ver si me puedo cambiar el nombre todos los días que no sé si será posible pero bueno ya veremos venga vamos por el kickoff normalito y creo que ya se fue mucho para el kickoff venga aquí vamos para atrás para dejar que nuestro compañero me basa un poquito vale esto es bronce así que la gente va a estar un poquito mala con que nosotros hagamos los toques correcto así que estaría muy bien en si bronce uno solo tiene que hacer lo que tiene que hacer para salir de bronce es básicamente jugar a ver el compañero le pega vamos a quedarnos para atrás él estaba antes que yo así que le damos su espacio tocamos la pelota vamos a esperar a que rebote entonces el compañero va ahora podemos ir nosotros no quiero ser tan agresivo con la gente así que vamos a darle todo lo espacio que puedan y pues se metieron bueno vale chicos pues esto es bronce no hay tanto que explicar en bronce sobre cómo salir de aquí únicamente hay que jugar el fuego básicamente si tú agarras y te pones a practicar a un día tras otro cómo aprender a saltar cómo aprender a hacer flips cómo pegarle la pelota y moverte más rápido con eso debería ser suficiente vamos a quedarnos por aquí nos ocupamos por el kickoff vamos a salir aquí a la distancia como están todos ahí amontonados es mejor que nos quedemos aquí ya hasta que la pelota salga de ahí como por ejemplo aquí ya podríamos entrar sin embargo el tipo nos pasó muy bien de esa parte venga vamos a quitarnos de aquí porque hay demasiada gente siempre hay que irnos a un lugar más seguro como hay mucha gente ahí y aquí le podemos pegar cuando hay mucha gente en un lugar siempre quítense no es bueno en rangos bajos amontonarse así que bueno vamos a quedarnos por aquí le puedo volver a pegar a la pelota cubrimos el disparo venga aquí vamos a rotar por aquí atrás vamos a esperar a que caiga la pelota podemos darnos el tiempo y le podemos pegar vale nuestro compañero igual fue que eso estuvo mal nuestro compañero se debe haber quedado atrás de nosotros pero no importa venga vamos a irnos para acá atrás vamos a esperar a que rebote la pelota va a rebotar vamos a esperar a que caiga y saltamos vale voy a jugar lo más básico que pueda para poder enseñar bien vale mi compañero no ha llegado así que me voy a ir otra vez yo si tu compañero no rota tiempo es muy importante que tú rotes de atrás o que tú rotes de nuevo por la pelota aunque sea una doble rotación es súper súper importante y ahí nuestro compañero mete el primer gol muy buena vale como les menciono cuando hay mucha gente no se amonton si su compañero está ahí quédense atrás a la distancia lo más probable es que el balón se haga volando así que está mejor quedarnos a la distancia vale pues se fue un jugador venga el kickoff o el saque como le quieran decir perfecto esa pelota va a rebotar no sé si le van a poder dar yo me quedo aquí porque mi compañero sigue por allá ya que le pega el tipo ya puedo yo vale la vamos a dejar por ahí no quiero ser tan agresivo quiero que mi compañero pueda lo que queremos hacer recuerdan chicos es que nuestro compañero tenga la partida más fácil de su vida queremos que esté lo más fácil posible ahí lo voy a fallar para no ser tan agresivo no le quiero causar un mal día a la gente que está aquí ¿saben? perfecto bueno lo que le estaba diciendo hay que hacer que nuestro compañero tenga el día más fácil que tenga en Rocket League o sea que la pelota le vaya en lugares perfectos que le pueda pegar siempre que no se la demos muy incómoda que nuestro compañero está en la gloria ¿saben? ahí ponemos la pelota una vez más en el centro para crear presión sin embargo como solo es un jugador no sé si va a ser muy conveniente seguir jugando esta partida así que lo más probable es que saltemos a la siguiente vamos a ver qué tal va esto pues como es un 2 contra 1 está bueno está aquí vamos a meter ese gol ahí y pues yo creo chicos que vamos a saltar a la siguiente partida para poder continuar porque de momento estamos en un 2 contra 1 y no creo que sea muy bueno para el video que estoy explicando que juguemos estos 2 contra 1 así que bueno ya se rindió el tipo creo que con esto voy a subir a bronce 1 división 2 o 3 ya lo veremos no me dice qué rango de subido competitivo dice bronce 1 división 2 ahí estamos chicos pues ya avanzamos bastante para hacer bronce 1 división 2 y ahora vamos a subir a bronce 2 bronce 3 y de ahí a plata de momento chicos pues vamos a ver cómo nos va en la siguiente partida a estos roll systems que tengo de momento yo desbloqueé este tipo de coches que están por acá que una vez más lo pueden desbloquear todo haciendo las misiones que les ponen aquí como lo están viendo la siguiente misión me pide completo el entrenamiento striker en dificultad pro creo que tiene un diferente nombre en español pero en fin solo completando lo que está aquí ya nos dan coches nos dan objetos nos dan antenas y todo tipo de cosas hasta llantas pintura que podamos usar y pues nada chicos vamos a la siguiente partida estamos acá Elon más 13 si se pregunta por qué el 13 es porque quiero que la gente piense que tengo 13 años como el tipo de abajo que tiene 17 yo creo que tiene 17 años o a lo mejor nació en el 2017 y tiene 3 años nunca lo sabremos venga aquí vamos por el kickoff perdón por el bus muy importante que vengamos por este bus después del kickoff o del sake si yo digo kickoff chicos quiero que sepan qué significa sake vamos a agarrar este bus vamos a esperar que ellos le peguen mi compañero ya va perfecto va otra vez mi compañero va falla vamos a tocar esta pelota un poquito y nos vamos a quedar aquí vamos a esperar que algo suceda como hay mucha gente ahí me voy a quedar aquí atrás venga ya viene la pelota para mí ya le puedo pegar perfecto aquí vamos a tocar rápidamente la pelota es un tiro más avanzado lo que acabo de hacer pero básicamente lo que quería es tocar la pelota para el centro nos vamos a quedar aquí una vez más todo el mundo está ya amontonado vamos a dar ese espacio vamos a esperar que le peguen ellos ya que le pegaron ya podemos entrar nosotros o sea acá a tapar el balón no está mal vamos a pegarle una vez más y vamos a quedar aquí a la distancia el tipo la va a pegar antes que yo y de ahí yo solo tengo que cortarla así perfecto viene por acá el tipo la va a pegar no le pega la falla mi compañero se les acaba de pasar pero no hay problema perfecto venga la vamos a dejar ahí no quiero ser tan agresivo yo bien podría ahorita llevármelos a todos por el aire pero no lo voy a hacer vamos a pegarle para el medio y los vamos a quitar nuestro compañero va a acabar el trabajo vale pues no lo hace venga vamos a quitarnos un poco de ahí porque mi compañero estaba muy incómodo los vamos a quedar aquí a la distancia vamos a esperar a que ellos le peguen una vez que ellos le peguen ya entro yo mira ahí viene el disparo ya viene el disparo y ya vengo yo vale ese tipo de salvada que acabo de hacer es un poco más avanzada como para un oro yo diría o para un plata pero bueno vamos a ponerla ahí en el medio vamos a crear la presión de que al menos la pelota está yendo al centro pero una vez más vamos a poner ahí la presión si quiero saltar ustedes se están dando cuenta que yo no estoy saltando únicamente le estoy pegando sin saltar yo sé que en bronze no se controlan mucho los saltos y si haces saltos pues te cuesta mucho pegarle bien a la pelota aquí la vamos a poner en el centro no la quiero meter una vez más pero tampoco quiero perder saben no quiero perder la partida venga el tipo le va a pegar antes que yo ya que le pega la despejamos vale hay que esperarse mucho 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 lo que vayan a hacer los enemigos ven aquí voy a adaptarme un poquito venga vamos a hacer el primer disparo por ahí y miren chicos sin saltar únicamente me conduzco hacia la pelota y le pego y eso es suficiente miren un toquecito y con eso ya la gente se pone muy alterada aquí en este rango la gente pide el control porque cuando la pelota está en el aire en rangos bajos no la pueden dominar muy bien venga aquí me voy por el kickoff venga va a ir él lo cual está incorrecto chicos y quiero que prendan algo y es que el que va a ir por el saque siempre va a ser el de la izquierda aquí va a quedar la pelota lo vamos a controlar que también es un poco más avanzado y la vamos a pegar para el lado para dejarla por ahí vamos a crear la presión miren el tipo le va a pegar porque está ahí se le ve que le va a pegar yo me voy a esperar aquí vamos a bloquearlo esa pelota va para afuera no tenemos ningún problema todavía nos vamos a quedar aquí atrás ya que le pega el tipo pegamos nosotros vamos a esperar que él le pegue para que les pueda mostrar cómo salvarla vamos a esperar que él le pegue cuando le pegue él ya voy yo ven sin saltar ni siquiera saltar una pelota en el aire ya nadie le va a poder pegar en este rango todo el mundo la falla miren con la falla bueno así se le pegó venga ahí me dio una vuelta muy rápida ocupando el derrapar cuando acudamos el derrapar damos una vuelta más rápida y eso nos puede ayudar a despejar la pelota a despejar la pelota mucho mejor perdonen por eso venga vamos a dejarla por ahí que mi compañero la agarre fallaron los dos no hay ningún problema le va a pegar el enemigo no le pega el enemigo la gente falla mucho en este rango pero no puede esperar mucho saben yo antes jugaba así así que no me puedo quejar nos vamos a quedar aquí en la distancia le vamos a pegar a la pelota para despejarla vamos a agarrar este bus y nos vamos a quedar aquí el tipo la va a pegar no le pegó la falló entonces vamos a tomar nuestra distancia miren por ejemplo ahí siempre esperar cuando alguien está más cerca que tú a la pelota de que ellos le van a pegar así que tienes que defender mira esa pelota va para arriba no sé si la van a poder defender creo que le pegué muy arriba para ellos si un poquito arriba venga le van a pegar yo me voy a esperar no tengo por qué ir por esa pelota saben porque me queda aquí cuando alguien le pegue yo puedo volverla a pegar y despejarla saben y creo que eso ya va a ser gol si perdonen chicos no quiero hacer esto tan eterno de explicar pero hay muchos desayos que vamos a poder explicar mediante esta serie que vamos a llegar desde bronce hasta grand champion en dobles chicos venga vamos a ir por el bus como les digo aquí se van por este bus y se den la vuelta para adentro si es posible o sea no se den la vuelta del bus para acá afuera trata de serla siempre para adentro para jugar defensivos venga ahí la metieron los tipos lo cual está bien que tengan un poco más de acción yo aquí tengo que explicar varias cosas así que estamos bien ¿por qué? ¿por qué vamos a rotar para adentro? bueno pues rotar para adentro es para poder entrar en una posición defensiva si ustedes ya son un poco más pros ya tienen un poco más de rango lo que les voy a recomendar es que hagan la vuelta así pero se queden viendo la pelota donde va a ir para poder predecirla o si no lo van a hacer si lo van a hacer hacia afuera en la rotación ahí que tengan mucho cuidado ya que les puedan llegar a meter un gol por eso venga la pelota va a rebotar aquí la vamos a agarrar tranquilos no hay que desesperarnos vamos a esperar a que le pegue a él ya que le pega vamos a entrar a nosotros y eso va para adentro ah no va a rebotar venga no hay problema vamos a esperarnos por acá este tipo está primero que yo así que nos vamos a dar su tiempo y le pegamos a la pelota ¿vale? siempre protegiendo que la pelota no entre a la portería siempre esperando que ellos están primero mira él está primero que yo me voy a esperar a que él le pegue porque él está primero que yo y de ahí atacamos así es la manera que tienen que jugar todos o sea esperarse y esperarse por ejemplo ahí la dejó ir él vamos a esperar que le pegue otra vez y para afuera ahí le pegue un poquito avanzado atrás de él pero bueno no hay problema chicos a ver si nuestro compañero la va a centrar que le pegue de ese lado para este lado no le pegue para arriba nos esperamos aquí no hay riesgo vamos a dejar que la pelota muera porque no hay riesgo no tengo por qué ir de fuerza a pelota ¿saben? es una pérdida de tiempo y no me ayudaría en nada así que bueno chicos con esto ya llevamos dos partidas por acá y quiero ver en qué rango me han puesto competitivo bronce 1 división 3 pues nada mal chicos ya vamos a subir a bronce 2 respecto a cuánto tiempo me tomó crear esta cuenta si les puedo decir sincero chicos me tomó 50 partidas o más de hecho más de 50 partidas para poder subir al nivel 10 y poder empezar a jugar a ranked costó muchísimo mucho tiempo de hecho no costó como 45 partidas y 45 partidas es mucho tiempo jugando como unas 2 horas y media probablemente así que pues nada chicos y si quieren ver por aquí mis stats esto es lo que tengo de momento centré 306 balones ya hasta este momento gané el kickoff 144 veces que para mí era muy fácil porque los tipos que me tocan son de rango bajo he metido 72 goles y de momento con los desafíos chicos estoy viendo si puedo completar por acá más desafíos vamos a abrir esta cajita de momento que estamos por acá ¿por qué no? estamos aquí en el video vamos a abrir esta cajita a ver que nos dan estas ruedas feas más amune y creo que no tengo nada más de drops o cosas así ¿verdad? o no si aquí tengo dos drops vamos a abrirlos chicos ya que estamos por acá azulito pues nos dieron en estas ruedas las almas que la verdad es que tampoco están tan guapas pero son algo ¿no? mira si igual va a ser algo muy feíto pues nos dieron esta skin para el paladin que yo no juego el paladin si les soy sincero a lo mejor en esta serie cuando lleguemos como diamante vamos a empezar a probar todos los coches todos y cada uno para ver qué tal están y si tengo algún consejo para usarlos o para ellos ¿no? vengamos a la siguiente partida a ver qué tal nos va chicos venga pues estamos aquí contra Ryan contra Hugo el constructor y contra Super Josh ahora sí por el Kiko solamente usando bus y al final hacemos un salto súper importante que hagamos ese salto si es que somos nuevos si tenemos un poco más de experiencia es mejor que hagamos un flick vamos a quedarlos por acá a la distancia venga ellos van a ir me voy a quedar aquí y le voy a pegar después ya está me están apachurrando entre los dos mi compañero ya está yendo por el techo vamos a agarrar este bus y nos vamos a quedar aquí atrás una vez más esperando miren la acaban de pegar por ahí no la voy a pegar directamente porque se da un tiro muy avanzado vamos a dejarla por ahí una vez más ocupando el derrape podemos hacer este tipo de vueltas más rápidas mi compañero le va a pegar la pelotaría le pegó un poquito arriba y le vamos a ayudar con un golpecito para que rebote a ver si mi compañero la puede meter venga voy a rotar para atrás ese salto que hice es un poco avanzado fue casi que un speed flip o un flip rápido pero básicamente es para rotar más rápido o sea si tú estás parado agarras y le haces un flip así y agarras velocidad super sónica muy rápido y sin ocupar tanto bus que eso fue lo que usé para poder rotar más atrás pero no lo tienen que hacer ustedes con que hagan un flip así con eso ya lo van a tener suficiente venga vamos a esperar a que caiga la pelota por acá vamos a esperar a que caiga cuando rebote vamos a saltar uy pues le pego en el tipo primero venga vamos a quedar por aquí atrás vamos a esperar a que ellos le peguen una vez más yo estoy hasta acá atrás ellos están cerca que la pelota así que no me debería acercar yo para nada mi compañero ya está ahí a ver si le pegan ellos me quedo a la distancia mi compañero le va a pegar uff casi es gol nos vamos a quedar aquí a la distancia una vez más y ya podemos entrar para pegarle la pelota la pelota va a rebotar espero que mi compañero pueda ir venga chicos recuerden que en dobles es trabajo en equipo somos dos personas si somos dos personas deberemos estar yendo los dos bien lo voy a volver a pegar para poder meterle el gol para explicar lo que hicieron esos tipos los dos saltaron por la pelota lo cual está incorrecto una vez que saltan dos personas en inglés se llama double commit o le pueden decir doble muy incorrecto ¿por qué? porque no hay nadie que cubra la portería y si yo estaba ahí esperando como yo lo estaba los voy a acabar ganando todo el tiempo venga aquí vamos a ir aquí y hacer un flip chicos no importa que esté perdiendo el kickoff o el saque como le quieran llamar recuerden que solo estamos practicando en este momento ahí solamente le pega para el muro vamos a ver qué hacen esta pelota va a rebotar si mi compañero no puede yo me voy a esperar y cuando rebote la pelota la voy a pegar pues la acabé fallando pero no se preocupen chicos voy a sacar esta pelota un poquito no quiero que se meta vamos a quedar por aquí a la distancia recuerden que están ellos más cerca que yo mi compañero está al frente no tengo por qué acercarme mi compañero le va a pegar va a rebotar la pelota uff si lo hubiera pegado un poco más fuerte yo pude haber entrado a esa pelota pudiera haber ido sin problemas pero estamos a seguir esperando porque no tenemos prisa chicos estamos todo bien todo tranquilo vamos a jugar correcto hacer las rotaciones bien venga vamos a ver qué hacen ellos falla uno y fallan dos perfecto mi compañero no le pega la vamos a pegar para llegar en direcciones a la portería a ver si mi compañero la puede seguir la acabaron haciendo un bomb no saben lo que es un bomb un bomb significa cuando te golpean cuando te golpean se llama bomb y una demo es cuando te hacen una demolición cuando te hacen popó esto eso se llama bomb perdón se llama demo venga le voy a pegar el tipo una vez que le pega la seguimos nosotros un poco de defensa sombra que eso ya es una técnica más avanzada chicos van a encontrar ustedes un montón un montón de tutoriales en mi canal si los quieren ir a ver tengo videos sobre cómo volar videos sobre cómo hacer defensa cómo hacer flicks cómo ponerse la pelota encima cómo hacer el dribbling tengo videos de todo en fin vamos a quedarnos por aquí esperando que ellos le peguen y a que ellos le peguen entramos ahí le pega una le pego otra me quedo aquí esperando la pelota ven cómo roda hacia mí y le pegamos generando presión pero sin ser tan abusivos venga va a rebotar la pelota a ver si me la puede pasar vale ahí tuve que reaccionar un poco más rápido porque el tipo hizo un flip que no me esperaba que fuera a hacer un flip en ese momento vamos a ver qué es lo que quieren hacer ellos como ven siempre me quedo atrás de mi compañero porque mi compañero no sabe rotar y nunca se pone atrás de mí así que siempre me quedo atrás de él cuando se trata de rotaciones siempre hay que ser la persona más lista si tu compañero es un ball chaser ball chaser significa una persona que no deja la pelota paz que se la pasa siguiéndola y que pues nunca rota eso se llama ball chaser si tu compañero es uno de esas personas trata de dejarles espacio ellos están en el frente que ellos hagan lo que quieran y tú juega tú juega bien como Moai él no debía haber ido debí haber ido yo pero no estamos jugando a la distancia jugando seguro si quieren subir de rango chicos tienen que jugar así tienen que jugar defensivos y jugar para sus compañeros vale ahí le pegué un poquito fuerte un poquito bastante fuerte para ellos espero que no les confunda mucho vale mi compañero le pegó pero la falló antes que yo así que nos vamos a esperar por acá vamos a ver en esta dirección no hay que darnos la vuelta todavía vale quedarse así esa es defensa sombra quedarse de esta manera vale ya avanzó la pelota ya podemos avanzar por el frente va a rebotar la pelota y le pegamos vale muy sencillo muy sencillo esta gente es muy muy nueva en el juego no los critico yo no critico el rango de bronce porque alguna vez fui bronce y pues es una larga historia sobre cómo comencé en rojelo y que ya les explicaré en esta serie quiero hablar mucho sobre mí sobre cómo juego y todo esto mi compañero va a ir porque él no sabe la regla de que siempre va a ir a la izquierda como pudieron ver estábamos uno al lado del otro así que el que estaba a la izquierda le iba a haber ido lo que acabo de hacer fue un pop o se le llaman pop o le llaman chip en inglés pop o chip que es cuando rebota la pelota justo le pegas y se pincha la pelota con el piso no sé si lo van a poder ver ahí no lo van a poder ver vale no hay problema ya vamos 4-0 chicos esta partida muy fácil muy rápida perfecto rebota hacia mí le pegamos para adentro vale y una de las técnicas que les recomendaría aprender chicos es que ustedes aprendan a hacer wave dash aprendan a hacer esto que es básicamente hacer un flip en el piso cuando sus ruedas de ustedes toquen el piso hacen un flip hacia el otro lado y van a poder hacer un wave dash esto es para poder avanzar más rápido igual lo podrían incorporar en sus kickoffs en sus saques o sea así pero no es tan efectivo tampoco les quiero sacar una sorpresa de estos tipos así que no estoy tomando más lento de lo normal venga vamos a irnos para acá la pelota va a rebotar para nuestro lado vamos a esperarnos tenemos por qué arriesgarnos ahí la pelota va a rebotar y saltamos vale todo muy sencillo todo muy guapo este rango es muy sencillo de pasar únicamente hay que jugar al juego les puedo recomendar algo es que entren a hacer los tutoriales que hay en el juego el juego tiene diferentes tutoriales que tenemos por acá donde está training tiene los de delantero tiene los de portero los de aerials y ustedes pueden encontrar aquí en custom un montonazo este que está aquí al principio es de los más nuevos y uno de los mejores que he visto es para entrenamiento para bronces y platas básicamente hay que pegarle la pelota bien por ejemplo ahí tienes que hacer un flip y con esto la pelota ya entra y es para practicar más que nada tu montería no tienes que volar todavía es un rango muy básico aquí tienes que alcanzar esta pelota y pegarle y pues este tipo de disparos parece que pues serían muy complicados para para su rango pero literalmente esos son los tiros más básicos del juego poder irse por este tipo de pelotas serían de las cosas más básicas poder hacer un tiro así debería ser posible para cualquier oro yo diría así que pues nada chicos este primer episodio básicamente se trata de eso aquí no tienen que volar de hecho se pueden esperar que caiga la pelota y ya le pegan no se compliquen la vida ustedes son nuevos no tienen por qué saltar y hacer un tiro así todo súper espectacular saben aunque ustedes puedan bajar la pelota aquí ya está con eso ya pueden meter un gol y créanme en el rango oro plata y bronce con un tiro así ya pueden meter un gol facilísimo solo hay que esperarse y pegarle vale aquí tenemos otro más que uy espera ¿esto es disparo o pase? ah es disparo vale imagino que es como un saque ya que la sacas la sigues para disparo ya ya veo eso es para eso para eso es esta pues es una salvada muy difícil bueno no tan difícil hay que darnos nuestro tiempo pero está muy guapo este entrenamiento está muy bueno una vez más les repito está en entrenamiento personalizado hasta la parte de arriba se llama bronce o silver training y este está muy pero que muy bueno chicos y pues nada chicos yo por aquí me voy a despedir por aquí el video de hoy espero que les haya gustado y si les gustó dejen un like porque vamos a seguir de aquí hasta gran champion chicos no olviden de dejar un comentario saber qué les pareció esta serie vamos a hacer esta serie por lo que queda de la season esperemos llegar a gran champion antes de que acabe la season y pues nada chicos nos veremos en la próxima un saludo chao bye bye